La echaron de su casa. No tenía dónde vivir. La encontré en la calle, sin dinero. ¿Qué querías que hiciera? Que fueras el hombre maravilloso y fuerte que yo sé que eres. No pusila ni me. Tú, junto con tu madre, Soraya, van a tener a la disposición 300 millones de dólares. Alberto, ¿ya me vas a decir cuál es el misterio que se trae Armando? ¿Otra vez estás renunciando a todo esto? No, otra vez no, fíjate. Esta vez. Ya no me voy a llamar Bobby. No me voy a cambiar el nombre. Ahora voy a ser un mogollón. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! 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 Ya dejen de sacarme lo que hicieron por mí. Que todo el mundo sabe aquí que ustedes me robaron. Acá adentro está mi familia, mi mujer y mis hijas. ¡Eva no es tu mujer! ¡Tampoco la tuya! Ahora explícame bien qué es lo que te pidió Armando. ¿Qué hiciste? ¿Le entregaste a Fabiola, Eva? ¿Le diste a su hija? Sí, eso hice. ¿Y qué? Sí. Le entregué a Fabiola a su madre. Mi hija estaba sufriendo mucho. Ahora dime. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo a la policía? Hazlo. Ya no vas a seguir doblegándome con eso. Ve a la policía y húndete tú misma. ¡Qué rico! ¡Carde con papas! Debo decirte, mi querido Ebencio, que en las últimas semanas has mejorado en la cocina muchísimo. Te felicito, te felicito, te felicito. Es la necesidad que tiene cara de perro, ¿o no? ¿Qué perro? Yo no veo ningún perro. Ya llegó. ¿Alguien ha visto a Pablo? No. Mi papá no va a venir hoy. Porque él está muy triste, porque Eva lo corrió, por todo culpa de ella. Desde que ella llegó a esta casa, todo está pasando mal. Yo no tengo hambre. ¡Cállate la boca! Quiero te enseñar un modal. ¿Es que no le enseñó, señor? ¡Basta ya, eh! Te lo digo por última vez. Además, ese lugar es de Pablo y quiero decirte algo muy importante. Los niños siempre dicen la verdad. Igual que los... Me largo de aquí. Vámonos. Vámonos a otro lado. Estoy harto de tus majaderías. Estoy harto de tus peladeces. Pues yo también estoy harto. ¡Estoy harto de aquí! ¡Vámonos! ¿Sabes qué? Como que... Como que a mí también... No sé, me... Estoy sintiendo medio niño y se me quitó el hambre. Y también como que me dieron ganas de decirle que usted es una desgraciada. Armando. Armando, ven por favor. ¿Qué? 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 Vamos a dormir bien apretaditas. Pobrecita, es que tuvo una pesadilla horrible y se vino a dormir para acá. Mejor la llevo en su cuarto, ¿sí? No, no, no. No, amor. Está vuelto así, ¿no? Hace mucho tiempo que no estamos estés apachurraditos en una cama. Está bien. Bueno, mejor dicho, los cuatro. Sí. Dios santo. ¿Yo qué estoy haciendo pensando en esas cosas ahora? Mi solecita, mi ternurita. Cómo las amo, chiquitas. Las amo tanto. Dios las bendiga, mis amores. Gracias, Osito. Gracias, Pepe Soler. Gracias, Pepe Soler. Ve acá. No, no, espero. ¿Qué pasa ahora? Que me gusta verte así, cuando te pones así. ¿Así cómo? Así, loco, de deseo por mí. ¿Verdad que me deseas día y noche? ¿Y que para esto siempre estás dispuesto? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Mi amor, ¿y si nos casáramos la próxima semana? ¿Ah? Ay, qué bueno que están todas despiertas porque hay que moverse. ¿Pero adónde? Pues me refiero a que ya no podemos quedarnos aquí en esta casa. ¿Qué? ¿Por qué? Esta casa es súper cool. Sí, mi amor, pero la dueña es en el hospital. Panchito, pues ya no está con nosotros y somos seis bocas que mantener. Ya no dan, ya no tienen dinero, estamos abusando. Es hora de ganarnos la vida. Toca trabajar. Pero, ¿haciendo qué? Yo estoy dispuesta, ¿eh? Pero, pues, yo no sé hacer nada. O sea, nunca he trabajado en la calle. Ni yo. Siempre me dediqué a cuidar a mis niñas. Pero tal vez podría cuidar niños, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba estudiando cuando caí presa y la verdad nunca he trabajado tampoco. Vamos a pensarlo con calma. Pero hay que prepararse mentalmente para el cambio. Por lo pronto yo ya mañana le empiezo a dar al tráiler. Eso. ¿La semana que viene, dijiste? Sí, claro, tiene algo de malo. No, 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 no. Me parece bien. Comprado. ¿Es en serio? Por supuesto que sí. Es más, ve haciendo los arreglos. Bueno, pero ¿a dónde vas? A darme un baño. Ahora vengo. Tú te traes algo entre manos, Armando, y no me gusta. ¿Qué pasa? Ay, morenita, mi virgencita. Y tu pepe Soler. Ayúdenme, ayúdenme, por favor, porque necesito sacar adelante a mi gente. Necesito chamba, necesito trabajo, necesito casa, necesito comida. Papito, por favor, ayúdanos. Virgencita. Te encargo a mi Solecito y a mi Adrián. Pues, ¿sabes, Bertita? Es que a mí nunca me faltó el dinero. Y me criaron con que las cuestiones económicas, pues, eran los hombres quienes las resolvían. Y el deber de una era, pues, era parir, lucir, ocuparse de que todo estuviera bien en la casa. Pero ahora todo ha cambiado, Federica. Somos como una familia de puras mujeres. Sí. Y aunque no sepamos mucho qué hacer, pues, a todas nos va a tocar trabajar. Sí. Oye, pues, hola. Pues, ¿saben qué? A mí no me preocupa eso de la lana. ¿Y por qué? ¿Te ganaste una herencia o qué ha pasado? Cuéntanos. No, no, no. No, pero tengo un plan. ¡Fabiola! ¡Fabiola! ¡Hola, Diego! ¡Hola! 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 ¿Ya vas a regresar a la escuela? Sí, voy a regresar. Estoy viviendo en otra casa con mi mamá y Adri. ¡Guau! ¿Y está linda? Sí. ¿Está linda? Pero prefiero la mía. Hay mucha gente. Mamá dice que todo va a estar como antes. Pues, tal vez no tanto como antes, porque ahora yo voy a tener una hermanita chiquita de una señora que grita mucho. Nay, no me gustan los gritos. Me duelen los oídos. A mí, menos. Hola. Hola, Pablo. ¿Cómo están? Bien. Hola. ¿Y por qué no vino tu mamá? ¿No quería ver a mi papá? No, no. ¿Cómo crees? No es por eso. Mi mamá salió muy temprano porque fue a buscar una carga para su trailer, ¿verdad? Por eso fue. Estoy seguro que le va a ir muy bien. Bueno, niños, a clase. ¿Eh? ¿Vamos un rato? Sí. Vamos. Ok. Adiós, papá. Chao. Claro que sí, mujer. ¿Cómo crees que iba a negarme? Gracias, Gabriel. No sabes la alegría que me dio saber que tú me habías llamado esta mañana. A ver, dime, ¿qué pasó? Pasa que estoy desesperada, que necesito chamba, necesito ingresar dinero lo más pronto posible. Por eso pensé a ti, porque yo sé que manejas mucha carga. Y aunque tienes contrato con Monzol, pues igual te queda alguna ruta libre. Y yo la puedo manejar, no sé. Bueno, no voy a negarte que la mayor parte de mis envíos los cubro con Monzol. Claro, esa de ahí sale la mayor parte del dinero, ¿no? También cuando termine mi contrato con Armando, bueno, pues... ¿Quién quita? Y tú y yo podamos hacer negocios más grandes. Ay, Dios mío. Sí, sí, grandísimo. Dime, ¿cuántos trailers tienes ahora? Pues, nomás uno. ¿Eh? Y sé que un solo trailer es muy poco, pero pues por algo se empieza, ¿no? Sí, 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 seguro que sí, sí. Sí, sí, sí. Eva, yo te tengo a ti una gran admiración desde hace mucho tiempo. Te conozco hace mucho, mucho tiempo. Y sé que tarde o más temprano tú vas a volver a formar tu propia compañía, como lo hiciste con Monzol. Así que... Entonces... sí me das chamba, Gabriel. ¿Y tú qué crees? Mañana puedo darte una carga. ¡Ay! ¿Te interesa? Bueno. Me salvaste el pellejo. Híjole, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias. Traigo el alma en el cogote, gracias. ¿Sabes por qué necesito ese dinero? Ya me salvaste el pescuezo. Ahora tengo que pensar en un ayudante. Perdón, no me hagas caso. Ya lo tengo. Ya sé dónde cocinar. Tú lo conseguirás. Tú lo conseguirás. Estoy seguro. Sí, Juan. Buenos días. Buenos días, doctor. Es que entré aquí y no vi el respirador conectado y me preocupé mucho. Pensé lo peor. No, no, no. Es que ella puede respirar por sí misma. Por eso le hemos retirado el equipo. O sea, que se está mejorando. O sea, que se va a salvar, ¿verdad, doctor? Bueno, tampoco quiero que te hagas demasiadas ilusiones. Es cierto que eso es un buen indicio, pero recuerda, tu madre está en coma. Sí, pero ¿cuántos días más, doctor? Dígame, ¿cuántos días más? Porque no puedo esperar si... No, 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 no. Eso no lo sé. Puede levantarse ahora mismo o puede quedarse así para siempre. Mira, no te quiero mentir. Cuanto más días pasen sin que ella despierte, mucho más difícil va a ser la posibilidad de que pueda vivir. Tu madre, en este momento, está en una batalla contra el tiempo. Pero, mira, no te rindas, ¿eh? Y háblale, háblale. Eso a ella la va a ayudar. Recuerda, háblale. Sí. Bobby. Así que esta es tu verdadera mamá. Yo le he hecho. ¡Huepa! ¿Dónde pasaste la noche? Eh, en la oficina. Estaba estudiando. Ah, que te lo crea Dieguito. Lo que pasa es que estabas huyendo del coco. ¿Sabes qué, Pablo? Yo nada más te quiero decir una cosa y esto es cibo en serio. ¿Qué? La próxima vez me invitas, compadre, porque yo también le estoy agarrando la mía de esa mamá. Ahí está, ahí está. Es fácil. Buenos días. ¿De qué hablan? Que me llené. Ah, entonces regálame tantito. ¿Qué? Si ya no te lo vas a comer, ¿qué más te da? ¿Ves? Me odia. Te lo dije. No. ¿Y el desayuno o qué? ¿Qué? Oye, ¿tú por qué no viniste a dormir ayer? Porque estaba en la oficina leyendo, tenía mucho que leer. Ok. Bueno, no importa. Lo bueno es que podemos desayunar juntos, ¿no? No, de hecho, no, yo tengo que volver a salir, así que nada más vine por unas cosas, ya me voy. ¿Me estás evadiendo? ¿Tú qué crees? Yo creo que lo que tú quieres es que yo agarre mis maletas y me largue de aquí. ¿Por qué no me lo dices? Dímelo ya. Buenos días. Hola. No tienen nada de buenos. Nada. Supongo que vienes a ver a Pablo, ¿no? Pues te imaginas mal. Alex regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer.